En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media ni un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Eras perdonada y alemando tu castigo Mi vida lo hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Si tú la quisiste La debes Te perdona Mejor es que vivas Triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Se paga Se paga El mío le paga normal Regresa tu amor Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto se apagó Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Que de pronto se apagó Perdín y Milano Les dirán Lo que pasó Unas personas Al dueto Contrataron Para que a más Amor los fueran A tocar No se engañaron Porque lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco antes De llegar a Matamoros Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que transportábamos? Les contestamos ¿Qué era lo que transportábamos? ¿Qué era lo que transportábamos? Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Los llevamos detenidos Vamos a hacerles Minuciosa revisión El comandante de la federal Nos dijo Con veinte mil dólares Los puedo dejar Si los tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Nuestra inocencia Nos marca un buen porvenir Nos encerraron Sin tener Ninguna culpa Dios es testigo Y a lo podemos mentir La corrupción En el gobierno mexicano La saborean Como si fuera un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serás Y si no tienes Dinero Pa' comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar No Como en aquellos tiempos, ni de nuestra juventud Mi corazón añora, tu corazón de rosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Y a nuestro pelo negro, de blanco, se vistió Y a nuestros hijos, dime, la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mí, eternamente Que Dios te guarde para mí, eternamente Que Dios te ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro, de blanco, se vistió Y a nuestros hijos, dime, la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mí, eternamente Que Dios te guarde para mí, eternamente Que Dios te guarde para mí, eternamente Cuando te ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro, que blanco se vistió Y a nuestros hijos vive, la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi pobreza, tú me vas a abandonar No te importa mi tristeza, aunque me mire y lloras Hoy te espanta la miseria y me dices que te vas Si es lo que tú deseas, yo te doy la libertad Yo no sé si eres culpable de tu determinación Solo sé que son tus padres responsables de tu adiós Dicen que debes dejarme porque yo muy pobre soy Y como eres tan cobarde, tú destruyes nuestro amor Aunque muy pobre es mi casa, se distingue la honra de él Nunca te ha faltado nada, además de mi querer Hoy me dices que te marchas, pues qué le vamos a hacer Busca amor de aristocracia y una humilde mujer Aunque muy pobre es mi casa, se distingue la honra de él Nunca te ha faltado nada, además de mi querer Hoy me dices que te marchas, pues qué le vamos a hacer Busca amor de aristocracia y una humilde mujer Busca amor de aristocracia y una humilde mujer Busca amor de aristocracia y una humilde mujer Bien, bien mis amigos, ahí dejamos otro de los temas para ustedes, cariño Presentando cada uno de los temas de Bertín y Lalo, gracias Vamos rapidito con el tema del restaurante Sexy Dice así, La Pagada Mira a mi brazo, prena querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amarte seque Yo dejaré de quererte Porque tus ojos vivan para siempre Y en tus labios están mi querer Y si algún día el destino te ausenta Yo es mi cariño y mi corazón Y mi corazón Así es que el tiempo me sobra para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amarte seque Yo dejaré de quererte Corre en tus ojos mi voz para siempre Y en tus labios están mi querer Andale pues mis amigos Ahí dejamos a todos los temas A todos los temas, a todos los temas, cariño Hola pues Si es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Que es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Y solo seque en tu boca No la vuelvo a besar Un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Y la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni demores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más La historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni demores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y sigue Y sigue Y sigue El movimiento El movimiento Tengo una hermosa bar Tan linda y tan madrera Por eso se pusimos La burra Cuando vamos de pesca Todos vamos contentos Pues vamos a pescar Guayinango y flaminco Cuando vamos de pesca Cuando vamos de pesca Todos vamos contentos Pues vamos a pescar Guayinango y flaminco Algunos tropezados Se pegan en el anzuelo Algunos tropezados Se pegan en el anzuelo Se pegan en el anzuelo Algunos tropezados Se pegan en el anzuelo Otra barca Tan linda y tan madrera Por eso se pusimos La burra La burra La caldera Tengo una hermosa barca Tan linda y tan madrera Por eso se pusimos La burra La caldera Cuando vamos de pesca Todos vamos contentos Pues vamos a pescar Guayinango y flaminco Cuando vamos de pesca Todos vamos contentos Pues vamos a pescar Guayinango y flaminco Algunos tropezados Se pegan en el anzuelo Algunos tropezados Se pegan en el anzuelo Algunos tropezados Se pegan en el anzuelo Hago un otro pecado, se pega en el asuelo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Marita es muy buena La quiero de verdad Esta me te queriendo La quiero mucho más Marita es muy buena La quiero de verdad Esta me te queriendo La quiero mucho más La llevé a pasear La llevé a pasear Mi estado de Oaxaca Pero a la habitación La llevé a pasear La llevé a pasear Mi estado de Oaxaca Pero a la capeta Y ella iba para Santa Cruz Pero se quedó Llorando ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Anda! ¡En la Petranca! ¡Ella con el tío! ¡Eso es el compa Adán Martínez! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Venga! ¡Ey, ey, ey! Ella te marchó No me dijo ni a Dios Cuando yo di la vuelta Llorando se quedó Ella te marchó No me dijo ni a Dios Cuando yo di la vuelta Llorando se quedó La llevé a pasear La llevé a pasear Tanto de Guacaca Pero a la capeta La llevé a pasear La llevé a pasear Tanto de Guacaca Pero a la capeta ¡Ay! ¡Venga, chile, compadre! Se llegó el tiempo Que las flores se estrencaran En mi jardín Ya no había quien lo regala Se llegó el tiempo Que las flores se estrencaran En mi jardín Ya no había quien lo regala Pues mi amor Ya nunca más volvió De pura pena Las flores se marchizaban Y así quedó Marchito mi corazón Por la mujer que se fue Y no regresó Mi corazón De marchito de amor De pura pena De pura pena César con la flor Ay, mi corazón Se marchito de amor De pura pena César con la flor Mi corazón Se marchito de amor De pura pena César con la flor César con la flor César con la flor César con la flor Que las flores se estrencaran Que las flores se estrencaran Que las flores se estrencaran En mi jardín Ya no había quien lo regala Se fue mi amor Ya nunca más volvió De pura pena Las flores se marchizaban Y así quedó Marchito mi corazón Por la mujer que se fue Y no regresó Mi corazón Se marchito de amor De pura pena César con la flor César con la flor De pura pena César con la flor Mi corazón Se marchito de amor De pura pena César con la flor Ay, mi corazón Se marchito de amor De pura pena César con la flor César con la flor Y para que goza la gente De sacarte el temporero Ay, mi, mi, mi Medea Para que goza la flor ¡Parte! billys Acerte, la flor Aquí va ¡Gracias! 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 Yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi cafetá y tú ya no tienes nada Lo más profundo del corazón, te traigo el mirando y mi canción para mí Yo tengo mi cafetá y tú ya no tienes nada Te traigo el morro, te traigo el mirando y mi canción para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te he de olvidar Para que sepas que todavía me acuerdo de los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y que digas no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que digas no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que digas no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que digas no te voy a olvidar Bueno pues yo placería a la propietaria del restaurante Ceci Con este tema que les enviábamos, Julián ¡Epa! Que tuviera la dicha que tiene el gallo Que tuviera la dicha que tiene el gallo De montarle a las gallinas como a caballo, mira como le hace De montarle a las gallinas como a caballo, mira como le hace Cuando la gallina se echa y el gallo brinca Cuando la gallina se echa y el gallo brinca ¡Gallo pequeño! La cara de copeta y se la retrinca, mira como le hace La cara de copeta y se la retrinca, mira como le hace Música Música Cuando duele el merengue, te mambolla el plazo, voy a hacer el presente en medio del fuego. Cuando duele el merengue, te mambolla el plazo, voy a hacer el presente en medio del fuego. Te dijo Vicente, es bueno pa' bailar, su padre tremente, es bueno pa' gozar. Te dijo Vicente, es bueno pa' bailar, su padre tremente, es bueno pa' gozar. Música 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 El burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que sea mi amada. El burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que sea mi amada. Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Música 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 Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste, las florecitas lloraban. Música Tristemente se decían, tristemente se decían, tristemente se decían, ya se fue que no regaban. Música Al dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, al dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, Porque los campes tienen una flor de menos triste y sin color, porque los campes tienen una flor de menos triste y sin color. Música 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 Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga. Música Música El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua. Música Música El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua. Música Al dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, al dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, porque los campes tienen una flor, se ven muy triste y sin color. Música 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 Ahora, eres libre ya que te puedes marchar, con quien tú quieras Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas llorar Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas llorar Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas llorar Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas llorar Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas llorar Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas llorar Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas llorar Márchate, pero que sea de prisa, márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves, tú me veas llorar Márchate, pero como yo sufro siempre que sueño de más junto a mí Tito Que digo que yo tengo amigos, cuatroán entre chiquitos, me quieres de mí Tito Que digo que yo tengo amigos, cuatroán entre chiquitas, me quieres de mí Yo lo he dicho que me todo va a ser un sueño todo va a ser un sueño no pude complacerte la madrugada que ella nunca jamás la podré olvidar 6 de febrero ingrato la entrega no me quisiera dar 6 de febrero ingrato la entrega no me quisiera dar si quieres volver a hablar conmigo tienes teléfono y dirección y saber que haré tu llamada te daré buena contestación como me dices donde nos vemos ahí estaré sin falta de amor como me dices donde nos vemos ahí estaré sin falta de amor saborcito saborcito oi 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 y así goza la familia Gómez García ¡Vaya! 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 Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por la estama Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo pícharle que si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe con que estoy gozando cuando estoy herido Poeme de afición, amigo de la parra Mi nave sin timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por la estama Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Si tu estirma le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me odiaste Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Nací en un rancho apartado De la civilización En sus brazos mi abuelita Me recibió al nacer yo En ese tiempo mis padres No tenían para un doctor Un petate fue la cama Donde a este mundo llegué Y en los pechos de mi madre Lo más preciado encontré Que es el sagrado alimento Para un pequeño bebé Fue un día 5 de septiembre 55 fue el año Cuando a este mundo llegó Este humilde mexicano Que ahora con gusto y cariño A ustedes está cantando A mi papá pasó a su novio En una tienda escondida A mi papá pasó a su novio Porque ella no la quería Que con otra iba a cansarse No mal porque las podía Que con otra noche Barquearon dos cuerpos muertos Al fondo de otra parcela Uno era el término guerra El prometido de tela El otro deja una caza La maestra de la estrella La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar El cariño de la familia Tú no te puedes asar No decías que me amaba Tienes cuestión de esperar Y ese es el interracional del diálogo Tú no puedes hacer eso Que empezarás mi familia No puedes abandonarme Después que te vi mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedir Emilio le contentó Seguro a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Te lleva de experiencia Lo que otra vez te pasó No sabías que estaba armada Y su muerte muy cortita De la bolsa de su amigo Saco una escuadra cortita La reina de Dios Se inspiró Luego se mató Laurita Ok mis amigos Muy buenas noches a todos ustedes Reciban saludos de sus amigos Hoy de siempre Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Que a ti te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces su vida Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas En mi vida está tu vida Mi amor en tu corazón Me ven tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis santos Y también quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú haces su vida Porque el amor que te ofrecí Y es un amor a todas Andan diciendo que soy perrido No soy cumplido con mi deber Nada me importa Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo y déjenme a mí Gente en montera Levanta palco No más para tener Que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas Se han de acordar Yo estoy muy libre viviendo en Teja Por los quereres voy a brindar Porque me gustan Porque me gustan Dos o tres mujeres Y si es posible Dos o tres más Música Gente en montera Levanta palco No más para tener Que platicar Que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas Se han de acordar Claro, claro mis amigos Ahí dejamos el tiempo Con cariño para ustedes Vamos a ver un saludo Para los Medina de la Nona Para ellos Para todos los amigos Ahí presentes Por ahí nos piden un corrido Guay amigo Clemente Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Y dime que es mentira Corre que va A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Ay chiquitita Ay no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Música Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Música En un camión Parajero De esos que van Pa' Sonora Y hoy va avanzado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos ocasos Miegros De veras Encantadoras Música Por ahí llegando A los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de enojales Que iba para Magdalena A visitar A sus padres Música Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santaña De plano Se dejó Dar un besito Música Dame otro beso En la boca Pero que nadie Que no sea Que importa Sea que está borra Agua creta O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea Música En Santana En Santana Y en Guatamano Siempre fui muy mal tratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San y Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Cerezo Santa de la Aida Que en Tamaulipa Te encuentran Presos de muchos estados Los bienestrales de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito Música En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se encarecen de dinero Con amor nunca las compran La bienvenida de un preso La asignan los capos De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Tienes que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puede ir muy mal Porque te puede ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falta el respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Hoy de pasada no tengo tiempo De hablarte Se me afigura Que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes Yo te los quito Soy hombrecito Y niña lo puedes creer De ser tu dueño No pierdo las esperanzas Porque no puedo Dejarte de querer Cielito lindo No me tengas desconfianza Que si Dios quiere No más tú yo he de ser Le pido al cielo Que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos Allá en el cielo Bajo ese trono De aquel inmenso Dios Que dirán Los de tu casa Hasta cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me pido Emborrachando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estás borrachero Así ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Está llovinando Y ándale Pero si viera Tengo mi charco Y mi heraladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba Floreando Y ándale Me dice Que soy un necio Porque me ha Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estás borrachero Así ándale Pero que bella Paso las horas Paseando botellas Y ándale Audio Jungle 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 ¿Qué es lo que se hace? Odia Janko 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 Gracias. Gracias. Gracias.